Si ganará Colombia, volvó con Vienz. Aida perdió su dignidad por perdonar a West Col y volver con él tras su infidelidad. Hace unas horas se conoce que la pareja más controversial en estos días pudieron arreglar sus diferencias y están más felices que nunca. Tanto habló Aida de amor propio y empoderamiento que le perdonó los cuernos a West Col y también todo lo que habló tras su ruptura. En las redes empiezan los comentarios de que la influencer no tiene dignidad. El escenario perfecto. La final de la Copa América hizo que Aida y West Col volvieran. Si ganará Colombia, volvó con Vienz. Sin ningún tipo de vergüenza fueron vistos juntos en el partido en una de las discotecas del streamer. Aida había casi jurado que no volvería con West, pero las cosas no pintan así. Predica y no aplica son uno de los comentarios que se ven por las redes. Pues la final de Colombia versus Argentina, la pareja la disfrutó, la bailó y también se besaron en público. La teoría de que todo fue un montaje cobra más fuerza, pero más se habla acerca de la supuesta rectitud de la influencer. Después de una supuesta infidelidad por parte de West, la pareja parece que logró superar todo esto. Pues ahora se ven como si nada hubiera pasado. Por esta razón han tomado a Aida como una burla, pues a Legua se le nota que no supera a West y está detrás de él por dinero. Tal parece que las lágrimas y el llanto de la influencer no sirvieron para nada, pues ahora se ve disfrutando y gozando al lado de quien la engañó. El amor propio de la bailarina quedó por el suelo. Ahora las palabras de la influencer toman más fuerzas, pues ha comprobado que prefiere perdonar infidelidades de hombres con plata. ¿Usted qué prefiere? ¿Un hombre pobre que le sea fiel o un hombre millonario pero que le sea infiel? La verdad prefiero el millonario que me pegue los cachos. No fue necesario tanto escándalo y drama para terminar volviendo con él, pues ahora Aida lo que debe estar sintiendo es vergüenza, pues se dice quién fue ella quien buscó a West Cole. Este romance no se ha acabado. Por lo visto el perdón y la reconciliación funcionó para esta pareja. Pero quizás a la próxima no hagan de sus problemas un drama mediático para aumentar su rating.